Oh, yeah Jesus God, the Lord Ya llegó este cabrón ¿Dónde andabas? Por ahí ¿Cómo que por ahí? ¿Ve qué horas son? ¿Dónde andabas? ¿Andas de bajo? ¿De marihuana? A lo mejor ¿Ya conseguiste trabajo? La vida no es gratis ¿Ya conseguiste? ¿Cuándo vas a leer la palabra de Dios? ¿Eh? ¿Cuándo? ¡Volteame a ver! ¡Hijo de la chingada! ¡Te odio, papá! ¡Te odio, pinche alcohólico! ¡Ve para acá que respeta a tu padre! ¡Cárteme! This should be played at high volume, preferably in a residential area. ¡Communidad! ¡Cárteme! ¡Hijo de la chingada! ¡Azá! ¡Gárteme! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!